¿Cómo le va? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van mostrando ese documento que tenés, que complica mucho, mucho Alberto Fernández. La declaración de María Cantero, en exclusiva, completa. Completa, después la vamos a resumir en placas, pero hay cosas que son muy, pero muy fuertes. Por ejemplo esta, a ver si querés mostrar hasta donde se pueda. Yo me acerco acá a cámara. Acá, pues, esta parte que está subrayada, se llega a ver, un poquito más abajo. El señor fiscal, ahí larga. Ahí, ahí. Preguntada por el señor fiscal para que diga todo cuanto supiere respecto a charlas que haya tenido con Fabiola Yáñez a través del sistema de mensajería, respondió. Eso fue en el 2021. Ella en una conversación me escribe porque se habían publicado en los medios las fotos de la fiesta de Olivos. Le decía que no le diera bolilla a las redes sociales. Empezamos a hablar de eso y Fabiola me manda un par de fotos que me sorprendieron muchísimo. Me habla y me dice eso sobre golpes y eso me sorprendió muchísimo. Me mandó fotos del ojo y de los brazos. Bueno. Esto para mí es clave, saco diré, saco, retiro, es clave porque lo más fuerte a nivel probatorio es chats donde Alberto no desmiente. Claro. No dice, si yo nunca te toqué un pelo, sino que dice me haces doler el pecho con lo que me decís. Y la foto, Johnny. Pero que Cantero corrobore todo, corrobora la foto. Ya está. Validó la prueba. Hay una más. Validó la prueba. Validó la prueba, como dice Nico. Preguntada por el señor fiscal. Si se ve mejor. Para que diga si tiene conocimiento de una pelea entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, que se habría ocasionado con motivo de unos mensajes que el señor Fernández le habría enviado a la señora Sofía Pachi. Pachi responde, ella me habla sobre que los golpes y que había discutido por un mensaje de una amiga. Yo no sabía de qué amiga se trataba. No sabía quién era Pachi. Pero confirma, ¿entendés? Sí. Confirma que ahí hubo, de todo lo complejo de esa relación, hay incluso en esos niveles tan altos de violencia, picos. Evidentemente cuando Alberto Fernández avanza sobre Sofía Pachi rompe incluso ese inestable equilibrio. Todo. Lo rompe todo. Y después vamos a mostrar algo más. Esto es re delicado porque se ve que en un momento le mostraron, viste que Infobae había subido las fotos de Fabiola golpeada con el ojo y todo eso, y los moretones en la axila. Sí. Entonces se ve que en un momento le muestran a Cantero las fotos. Le dice, el portal, ta, 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 dice, exhibido que en este acto una publicación del medio Infobae, www, bueno, pone todo. Ahí estás viendo. Sí. Y se le pregunta para que diga qué sabe al respecto a lo que surge de esa nota. Respondió, esas son las capturas de imágenes que estaban en mi teléfono que me mandó Fabiola cuando estaba hablando con ella. O sea, confirmadísimo. Ya está. Sí, ahí había, a ver, si el fiscal le mostraba los WhatsApp originales, ella podía incriminarse en la causa de los seguros. Claro. Entonces, esto es una hipótesis. Tal vez, mostrándole Infobae o un medio, evitaba esa situación que podía ser complicada, que la abogada de Alberto Fernández intentó sostener durante toda la declaración, según mis fuentes, todo el tiempo pidió suspender la declaración, esta pregunta no es válida, se trasladaba la oposición. Pero no le hacían lugar a ese pedido. Ninguno. Entienden que estaba haciendo el único trabajo que podía hacer. Es muy fuerte la declaración. O sea, lo que está haciendo la defensa de Alberto es, digamos, tratar de obstaculizar desde lo procesal. Claro, exactamente. Embarrar la cancha, hacerla lenta, alargarla. No imaginaban que Cantero iba a hacer lo que hizo, que es validar lo que decían los chats, contar, incluso más, porque entiendo que en algún momento dijo, me contó que los golpes eran periódicos. No sé si Alberto no lo imaginaba, ¿eh? Cuando lo tuvo que entregar a Cantero... Bueno, no, no, no. La entregó bastante. Yo creo que sí. ¿Qué decís Pablo vos? Mirá, te muestro una sola foto. Poneme la foto de la cena de Olivos ayer. Y solo es un adelanto de lo que vamos a hablar en un ratito. Dale, a ver. Porque Manu tiene toda la información. ¿Me podés poner, Fran, la cena que se produjo anoche comiendo milanesa con ensalada o papas fritas mirando una tele de fondo entre un presidente y un expresidente? Anoche cenaron en la Quinta de Olivos y en un ratito Manu y Nico, y quien te habla, tenemos mucha información sobre lo que ocurrió. El día más caliente de la relación parecía ser y terminó. Algunos decían que se arregló. Pablo, vos lo contaste hoy también, ¿eh? Yo te conté que las milanesas de Olivos es el menú habitual entre ellos dos. Tercera cena consecutiva con milanesas. Exactamente. Las milanesas de Olivos son buenas desde la época de Mauricio Macri. Tercera cena consecutiva, segundo voto consecutivo en contra de Pro contra Dibertadores. Pero por eso yo lo que te decía antes, Diego, y le columbardo con los muchachos, es el presidente va a vetar. Corríjame si tiene información distinta. El tema de jubilaciones. Después las dos cámaras tienen que insistir con los dos tercios. ¿Con los dos tercios? Con los dos tercios. ¿Vetan el veto? Exactamente. Ahí hay un camino de negociación. Ahí hay un camino de negociación, por lo cual Macri tiene juego. Yo hasta ahora lo que no sé respecto al veto es si el veto es total o es parcial con los tres artículos. Me parece que esa es la discusión ahora, es un gran impacto político. Vos podés decir una cosa que ya está Santilli, Santilli hace así, como que está bien lo que dice Manu. Me dijeron que excede lo de jubilados de hoy, excede lo del hijo. Es mucho más profundo la discusión. Milei le dijo, no nos podemos pelear, nuestra relación tiene que ser igual, el rumbo. Pero hoy Macri le decía a su entorno, la comisión de inteligencia se armó mal, lo que dijo Nico ayer, no había que darle seis lugares a los K, siguen forreando a nuestros gobernadores del PRO. Y es de una textual... El acuerdo entre Caputo, Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación se la siguen tirando larga. Exactamente. Ahora, digamos, no fue Caputo a la entrevista a la corte, mandó un delegado. Así que bueno. Y Mauricio dice, la ciudad es mía, mía, mía. Tenemos mucha data de esa reunión. Abrazo.